¡Hola! Hola Hola Uy que ande va de que rato te vi a ti hasta luego te vi Hola esta que bueno que bueno verte ya esta tanto tiempo verdad el nenito como esta? esta re grande ya tiene dos años ya va a alcanzar antes se me va a dejar te va a dejar te va a dejar ahí estamos hay que ver ya de descanso ya si en el facebook todo poquito y tu tambien no trabajaste no esta teniendo llamadas de chance si asi de hecho toda la lámina esta verde esta igual es pura pica pica no 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 ya 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 no en la tarde vas a estar por ahí? si nosotros vamos a andar ahí ah va esta bueno no casi jajaja jaja 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 A cinco, cinco, listo, ya vas a la guía, vas a la guía, vas a la guía, a cinco. Mira a él. Mira a él. ¡Hola, mamá! A un poco, cinco, listo, ya vas a la guía, a cinco, listo, ya va a ser una guía, si ya vas a quemar apagán, ¿Están los tomates con la palanca? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.